En los últimos años han existido muchas discusiones acerca de qué es el cambio climático y cómo éste nos afecta. Pues bien, se llama cambio climático a la variación global del clima de la tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos, la temperatura, precipitaciones, nubosidad, entre otras, a muy diversas escalas de tiempo. En la actualidad existe un consenso científico casi generalizado en tono a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global que provocará a su vez serios impactos tanto sobre la tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. Una de las especies que se ha visto muy afectada amenazada por el cambio climático han sido los pingüinos emperador. El pingüino emperador es una especie de ave esfeniciforme de la familia Esfesimidae. Esta especie endémica de la Antártida es la de mayor tamaño y peso de todos los pingüinos con una población mundial de 600.000 ejemplares aproximadamente. En 2012 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza traspasó a este animal de la lista de animales con menos preocupación de extinción a la lista de especies casi amenazadas. Y los expertos de la institución oceanográfica Woods Hole aseguran que si se continúa el actual ritmo en el que aumenta el calentamiento global, los pingüinos emperador experimentarán una disminución del 86% de los ejemplares en el año 2100. La supervivencia de estas aves depende del hielo marino, lugar que usan para su reproducción y el cambio de plumaje. Además, las porciones de hielo que eligen para situarse tienen unas condiciones muy específicas. Como por ejemplo, estas deben estar sujetas a la costa, pero lo suficientemente cerca del mar abierto para conseguir comida. Debido al cambio climático, se ha dado un incremento en las temperaturas de polos, causando un rápido derretimiento glacial en la Antártida. A medida que el hielo de la superficie terrestre se derrite, los niveles del mar continuarán aumentando. Cuando los glaciares se derriten, el agua que almacenan en tierra se desplaza hacia el océano, aumentando significativamente la cantidad de agua en este, lo que contribuye al aumento global de niveles del mar y se genera la desaparición de hábitat para muchas especies, como el del pingüino emperador. Esto causa que se despojen a estos animales de sus áreas de cría y alimentación, lo que pone a sus poblaciones en peligro, al contrario de otras especies que pueden cambiar de hogar. Estudios han intentado analizar si la migración fuese una forma de que esta especie se salve. Sin embargo, debido al cambio de condiciones y las trayectorias tan largas de viaje, es incierto si esta especie de pingüinos podría sobrevivir.